Llegará, para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza Llegará, para ti que has perdido la esperanza Así en te espera, Jehová Pues los que esperan en él, nunca serán avergonzados Así en te espera, Jehová La prueba ya pasará, entonces tú cantarás, cuando Dios te dirá Siervo aprobado, llegará para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero yo sé que Dios no te ha olvidado Así en te espera, Jehová Así en te espera, Jehová Pues los que esperan en él, nunca serán avergonzados Así en te espera, Jehová La prueba ya pasará, entonces tú cantarás, cuando Dios te dirá Así en te espera, Jehová Amén 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 Amén